Bueno, la presidenta efectivamente a la UNA acude, lo hace en calidad de candidata cabeza de lista de Vero Abay a las elecciones del Parlamento de Navarra, que es lo que ha sido, y como electa de esa misma lista y esperaremos a ver qué es lo que cuenta a la salida de esa reunión. Es decir, bueno, ya creo que quedó acreditado cuál era el fundamento de la misma o con qué actitud y con qué objeto y con qué voluntad afrontaba UNA esta reunión y lo único que cabe es esperar al final de la misma porque el compromiso, entiendo, así lo hizo público, fue contar lo que ahí suceda y entiendo que así va a ser.